Hey familia, bienvenido a este nuevo video Hoy llegamos con la segunda parte de Adivinando sabores Así de familia, acá tenemos los participantes John y Angélica Yo sé que ustedes más de uno lo conocen Ellos van a adivinar que sabor es Pero ustedes estarán pensando Pero que idioma, como de la vuelta Bueno, yo le voy a tapar los ojos Y Daniela le va a pasar el dedo A unas cositas que le vamos a poner acá Y ellos tienen que adivinar así de fácil familia Lo más importante es el premio El premio familia El que gane se va a llevar la moto mía familia La moto Listo Bueno familia, y empezamos tapándole los ojos A los participantes ¿Qué hueve ese buzo? Ojo, ojo, ojo Mi gente, Daniela les va a dar la probita Con el dedo para que ellos Se sientan confiables Amor, si les lavo la mano Bueno Vamos a darle la probita a Angélica Sentado o parado No, no, así Así para ahí No, no, usted, usted, usted La probita para que sienta la confianza Que no le vamos a hacer nada ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué mira Angélica? ¿Qué es un tío? ¿Todo bien? John, déjale la probita a John ¿Ahora? ¿Qué es un tío? Hey, hey, man ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí ¿Sí? Sí Sí, todo bien Bueno, ojo Si adivinan los 7 productos Se van a llevar el premio Solamente si adivinan los 7 productos Ya saben familia Vamos a empezar Vamos a empezar con el primer producto Vamos a empezar con el primer producto Bueno, eso es lo que más Eso es lo que más le gusta a todos ¿A quién no le gusta eso? Erika, ahora la boca Ojo con la mano No, no se puede tocar No, no se puede tocar Yo creo que lo que yo siempre chupo lo toco Abre la boca ¿Qué es? Pero Ejo está muy blando ¿Qué es? ¿Qué es? Chupa listo Chupa listo Va la primera Empieza otra vez por allá John, vamos con John Vamos con John Con John A ver, a ver A ver, a ver De atrás La boca, la boca ¿Eso a usted le gusta? No, no, no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cállate, cállate Cállate un chupetón ¿Eso es como? No, 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 ¿qué es? ¿Eso es como? A ver, otra vez ¿Para atrás? ¿Cómo les traigo? ¿Qué es? ¿Qué es? Está fácil Un rincostilla Un rincostilla Listo Un punto y un punto Familia Va un punto y un punto Vamos a seguir Agélica, por el segundo punto Vamos Por el segundo punto Vamos Vamos Chupa bien Chupa bien No, 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 no Así, así, así como hizo Está loco usted ¿Rutinho, frutinho o frutinho? ¿De qué? ¿De qué? Frutinho, familia Llegamos dos puntos No, no, no Pero, eso he hecho ahí ¿Rutinho de qué? ¿Rutinho de qué? de salpicón, salpicón, vea, salpicón, ya voy a ir a otro, bueno vamos con John bueno John, eso es lo que a usted le gusta, vamos con John, suelte las manos, relájese otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, muestre, tiene que probarlo bien para que sepa que es, estoy agarrando señal carnal eso es mayonesa, mayonesa, pero no hay mayonesa, ojo familia, no hay mayonesa, no hay mayonesa esto es, vea, espérense, vengan, vengan, un punto menos, no, no, eso es salsa barbecue, no, salsa de tomate, no, entonces que es, si es una salsa pero no hay ninguna de las que nombró no, no, échale más, no, no, tiene que darle más, vamos a rozar, espérense, 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 no, échale más, échale más pero es que yo solamente las conozco como ese nombre, hágale, 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 espérense, para que vea que es qué es, qué es, qué es, qué es, no, usted ahí me le echo un poco de banda me le echo ricostilla con mayonesa qué ricostilla con qué acabe de perder un punto, sigamos con Angélica uy, qué rico, eso sí es delicioso puéstele ahí eso sí es delicioso a ver Angélica ahora la boca vamos que se lleve dos puntos ahora la boca se fue por el tercero ahora la boca ahora, qué es eso es qué es Choco Ramos Choco Ramos van tres puntos, tres puntos lleva Angélica tres puntos vamos con John John lleva un punto Angélica pero ayer le están poniendo cosas ricas amigo no, 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 no lo que viene es sabroso lo que a todo mundo le gusta vean que acá la tengo entretenida a ver espere, espere, espere ¿está preparado? no huele a nada no huele a nada vamos con eso mani está preparado está rico, está rico abre la boca eso sí es delicioso abre la boca bueno, es delicioso abre la boca abre la boca todo, todo aquí abajo ¿qué es? le vamos a dar la oportunidad a John Angélica usted no vaya a abrir yo le voy a dar la oportunidad a John John es alérico caramá le es alérico a eso sí qué es le vamos a dar la oportunidad a Angélica a que veas ¿Qué le pasó? La moto, la moto, me falta un producto ¿Quieres mirar? ¿Quiere mirar? No me rinde Se rinde, vamos a ver Ah, no se rinde No se rinde Ojo que esta es la que me gusta A Jolica ya se destapó Sillona divina ¿Qué producto hay en esta? Se va a ganar la moto Ojo Venga, no hay agüita Uy no, casi me hace vomitar ¿Qué pasa? Se va a tomar un poco de moración ¡Ajo, ajo! ¡Listo! ¿Qué? Hay varias combinaciones y tienes que adivinarla Escuche John, escuche Me vomito, ¿no? No, no, hay tres cosas Me vomito Si se adivina Le entrego las llaves de las motos ya Sí Anelica ya está por los ojos Ya, ya dije que ya ha perdido Ya dije que ya ha perdido Háganle Bueno Familia Vamos por la moto Bájela malo Vamos por la moto Abre la boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca Tengo que adivinar los tres abuelos Sí Uy, es que tres en uno Muy arrecho Ah, fácil Ahí están todos ahí Bueno, ahí viene uno solo Uno solo Háganle Sí Háganle, háganle caramelo Está delicioso Eso está delicioso Delicioso Vale, que quita el sal de mi boca Listo Ya Listo Ahora Ahora Oh my God ¿Cómo va a llenar? ¿Cómo va a llenar? ¿Cómo va a llenar? ¿O no va a llenar? Viene para allá Viene para allá Viene para allá Como pueden ver John fue el último participante Pero no pudo Así que Vamos Que rico Amor No le gustaría Solo pruebe Usted Prébe usted Prébe usted Uy, no, parce Gracias por ver el video Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo video No b路 Ho No b路